Hola chicos, aquí iniciamos este viaje a Santa Marta. Yo traje a un acompañante, se llama Lucía, es de Marta Baby Alive y todas las personas de Poli. Hola chicos, estamos aquí en Santa Marta en el Hotel Santorini. Nos ha parecido una experiencia increíble. Y pues chicos, acá estamos súper emocionados. Hay tres piscinas y son las 5 de la mañana más o menos, o 5 y 28. Y miren la vista tan hermosa que hay. Nos levantamos para ver este paisaje súper lindo. Hola chicos, miren cómo estoy súper llena de arena. O sea, Dios mío, miren mis manos. Chicos, ya me voy a salir porque la presión de la arena me está haciendo aquí y es muy molesto. Entonces ya me voy a salir. Uno, dos, tres. Chicos, miren. Después de playita, nos refrescamos en la piscina para luego irnos para Playa Grande. Iniciamos el recorrido hacia Playa Grande en una lancha donde podíamos ver corales y peces a través de un vidrio. Chicos, amamos Santa Marta. Es un destino hermoso para descansar. Chicos, ¿cómo estás? Estamos conectando. Estamos hablando de Leonardo. Sí. Estamos en Playa Grande. Estamos en Playa Grande. Y acá estamos dentro de su esposo mar. ¡Ahora nave! ¡Vamos! ¡Vamos! chicos hasta aquí ha llegado el vídeo y lo mejor es que llegamos a 10k no olvides suscribirte, darle like y compartir nuestros vídeos con todos tus amigos adiós chicos chicos tuvimos un inconveniente mi hermana perdió su muñeca favorita lucida y yo un bolso rojo pero lo rescatamos a los 21 días en objetos perdidos del aeropuerto se lo contamos todo en nuestro próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!